Últimos compases, tenemos la barra de repetición, tenemos que volver donde hemos empezado, donde está la barra de repetición, en la segunda parte, nota blanca, negras, redonda, cuatro tiempos, blancas, el ámbito siempre, sol, flacido, re, los dedos, puestos en las notas, y a leer, la mano derecha, re, sol, si, la, sol, después viene, re blanca, re, do, si, re, do, la, sol, la mano izquierda, pues tenemos, si, re, do, si, re, si, re, si, re, la, re, sol, re, si, re, sol, despacio, vamos a hacerlo despacio, puesta la mano, la mano y los dedos en las notas, sol, sol, la, si, do, re, sol, la, si, do, re, vamos a hacerlo aquí abajo, como tenemos la posición ya cogida de las notas, sol, la, si, do, re, para leer, en dos claves de sol, no tenemos que mediar las manos ni para los lados, más que la misma música no tenemos que ir a laica y no institutionen, no tenemos que estar contigo